Bueno, hoy es el cumpleaños de luna y hemos venido a desayunar a este sitio tan chuli. Madre mía, el croissant de chocolate que se va a comer luna. Vamos a probar los pancakes de este restaurante. Hace tiempo que no comía pancakes. Un plato de salmán. ¿Qué dice? ¿Lalgunas? En un hotel. En un hotel. Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog estando en Grecia. Bueno, hoy es el cumpleaños de luna y luna ha decidido que hoy vayamos a la misma playa de siempre. O sea, la que hemos estado viviendo estos dos días. Pues a esa vamos a volver y ya los dos días que nos quedan pues ya iremos a una playa diferente. Pero vaya, estamos repitiendonos un montón. Ya ayer estuvimos en la misma playa que antes de ayer, entonces... Bueno, nos vamos al autobús. Vámonos. Nos hemos echado cremita así un poco porque vamos a la playa esa que hemos estado yendo estos últimos dos días. Sí, también hemos bailado mucho. O sea, es que a mí me encanta por las mañanas bailar. O sea, cuando te has acabado ya de preparar y todo eso, pues bailar. Bailar chanel. Sí. Estamos otra vez en el autobús, que esto da una experiencia. Mirad las vistas, qué bonitas. O sea, cuando me ríjiste una idea, me ha hecho una idea, a sé, a Veracolkia. Vamos a caer. O sea, cuando me ríjiste una idea, a ser, a verdad, a cero. hay que hacer se esta buena hay que hacer hay que hacer y a mí y qué piensan este hombre con el bravo llegamos hemos venido aquí a comer otra vez al mismo sitio al mismo chiringuito acabamos de comer y hemos venido a esta playa otra vez que luna quería venir entonces pues hemos venido, ay me voy a quitar las chancas que se están todos mojando que mucho oleaje hoy porque hoy el viento ha cambiado y viene por esa zona y el venido de aquí entonces por eso hay más olas a ver vamos a ver que tal vamos uy que de olas hay que concentrarse en no caerse vamos a pasar por aquí rapidito a ver ay no que me adelanta me he estado buceando ya un montón de peces de colorines y todo y ahora volvemos a estar aquí en el bus vamos a ver como una cabeza Bueno, vamos a poner hoy unos espaguetis. ¿Cómo has preparado los espaguetis? Pues una hora he tardado, pero ahí están. Mirad, con la estufa esta del calentador de agua, pues lo hemos puesto así. Madre mía, a ver si se enfoca. Mirad el saltamontes que hay ahí. Madre mía, mirad cómo se mueve por ahí. Qué enorme. Ahí está. A ver si se va. Eso es lo que vi yo antes que cayó. ¿Qué haces? No lo mates. Ah, vale. Está ahí. ¿Está en el suelo? ¿Ha caído aquí o allí? No sé. Ay, que no me ha dado tiempo que puedo grabar. ¡Jumpleaños feliz! ¡Bien! Pidió un deseo. Pidió un deseo. No hemos conseguido encender las velas. El deseo ha sido para que no vuelva el bicho. Qué madre mía, el bicho que después estaba ahí. Un coquillo. Un coquillo. Hmm. Un coquillo. Un coquillo. Un coquillo. Un coquillo. Un coquillo.